de una visita especial que se hace en este museo, que es una noche en el museo, lo hemos denominado así, la cual se trata de una visita con velas en este recorrido que hacen a la casa. Acá van a poder visitar la casa, encontrarse con anécdotas de la vida de la familia de Sarmiento y bueno, es un recorrido muy particular que se hace a la luz de las velas y comienza a las 21 a 30 horas. Si bien el cupo ya está completo para este próximo sábado, que es la última visita, sí es interesante plantearse a futuro, quienes deseen visitar otra vez se puede volver a hacer la propuesta. Bien, eso, justamente, también sería libre y gratuita para que sepan también las personas y cuándo se puede volver a abrir el cupo. Bueno, sí la entrada es libre y gratuita y seguramente en febrero vamos a repetir la actividad. Estas fueron dos actividades que se hicieron el sábado pasado y este próximo 14, los cuales vimos la fluencia de público que tenemos ahora en la provincia. Y también respetando y teniendo en consideración las temperaturas de San Juan, que están muy rigurosas, así que en un horario con otra propuesta distinta que ofrece este museo. Bien, justamente hablando de la visita, ¿solamente va a ser visita? ¿No va a haber música o algún otro condimento, podemos decirle? No, no, solo es la visita ambientada como sería la recreación del ambiente donde vivió la familia Sarmiento, a la luz de las velas, sin ruido de la calle, sin esos sonidos particulares que tenemos ahora. Bien, ¿más o menos en qué horario empieza y en qué horario termina? Empieza a las 21.30 horas y termina a 22.30 aproximadamente. Bien. Se hace, perdón, en este recorrido que es la casa natal, en esta primera parte, y después en la otra sala ya se visita con la visita normal. Bien. Bueno, actividades culturales muy interesantes que se realizan.